miren quien llegó la bolita y yo me regalo esto mi cumpleaños tic tac le decíamos en cuba como te protesto en la escuela pero si tú tienes una en el bolso y el bolso del intercambio de ropa y necesito una chiquita mochila si tú lo tienes a dónde está buscan tu gaveta de la escuela que debe tenerlo voy a comprarme otra que me gusta ya esa es otra historia ya veremos veremos qué sucede adiós el manguito me estuvo haciendo lo mismo un té de pera con sabor a caramelo y está riquísimo señor es súper súper rico que está este de nada ahora mismo voy a estar cambiándole el protector al teléfono porque el que tenía era este rosadito entonces como ando vestida de carbelita y negro estaba pensando en ponerle este o este pero resulta y resalta que no sé cuál voy a poner estas protectoras son de chen yo lo estuve comprando el año pasado a principios creo que el año pasado no me recuerdo muy bien y este también que es de la pantalla de adelante que no se lo he puesto por vacancia hasta un buen día que pasa un sofocón y entonces ahí donde yo voy a cómo se dice voy a ver dónde va a tocar pupa pero la verdad que chen te saca de apuros nada lo voy a cambiar me tomo el té y nos vamos bajando con beba por aquí van a sentir mi bichota reggaetonera que no sé por qué suena voy a darme esto de los labios estás listo no pero claro que sí estamos configurando la cámara que no sé qué cosa lo que tiene no sé a dónde metí el dedo que la cámara se ve extremadamente mal bueno ya no vamos a coger más lucha con este teléfono buenas buenas cómo están cómo se encuentran aquí anda la peli roja negra de superrísima y dania ahora mismo vamos yo bueno el tema está invitando a mi trabajo está hablando de mí va el menorcito el menorcito y yo vamos a estar yendo apuntarnos a dónde primero vamos a abrir a gimnasio primero vamos a averiguar a ver a dónde a cuál gimnasio vamos porque aquí se quita la cabeza la mayoría son para estudiantes pero bueno quiero ver si hay también para el público también vamos a estar buscando una proteína porque me necesito quiero empezar a hacer los ejercicios para tomar sus proteínas porque como me come señores y no engorda ni una libra entonces bueno vamos en función ahora mismo de eso así que les muestro un poquito cómo va el burburo quiero decirles que yo desde el lunes no les grabó nada porque la verdad que estaba más para ya que para acá estaba que vaya no sé estaba en las últimas como decimos y entonces estuve cogiendo un descanso ahí estuve ahí conmigo porrún ahí oliendo los días y noches porque la verdad señora estaba que no podía pero bueno aquí andamos ya campana nuevamente en la luchita ustedes no se van a dar cuenta porque yo como que dejo muchos vídeos grabados no y entonces ya lo nuestro tengo que editarlo y cuando ya yo dejo de grabar tengo videitos ahí de respuesta pero nada hoy por aquí les cuento que hoy es jueves jueves que hoy ya que estamos jueves que bueno ustedes saben que yo se lo pongo ahí en la montaña ya si vemos alguna ponchera por ahí le echamos dale así está en el piso hay que comprar una bombita de esa la que se lleva en cuba era donde teníamos una bombita de esa hay tú sabes que ahora esto que pusieron nuevo me confunde las señas de las bicicletas que pusieron el nuevo me confunde no porque antes era por el por la acera y ahora es por la calle ya llegamos ya marco va a estar ahí poniendo el candado la bicicleta la patineta por donde la entrada por aquí no por aquí otra ah tampoco ah ah acá es que no se ve nada o algo más para atrás mira ven ahora ahí no siempre siempre me estaba perdida es Dios mío bien santa es que no se ve a ver que Dios no hay nada si 39 cuesta 39 euros y nosotros pensamos que era 30 porque ahí está puesto 30 pero yo lo estuve leyendo y 30 es para los estudiantes que tienen descuento entonces vamos a apuntarnos mañana viernes no la semana que viene porque es el lunes a viernes así nos damos un time en buscar las cosas deportivas todo no marquito porque yo por lo menos tengo todo pero marquito no ahora vamos a ver a una tienda las proteínas que le hace falta al mango bueno ahora sí nos vamos había uno ¿a dónde? para la ¿cómo? ah mira sí ¿a dónde hay uno de esos? es aquí ¿no? ah sí no está abierto ah y es la de es la de muy bien esto de 55 demasiado no aparte no es tan grande mira ese de 27 a 22 mira Marco este de ah viste mira a ver tú viste aquí ¿qué es lo que hay? no ahora depende solo de ti mira hay ¿dónde hay chocolate vanilla nocciola fragolla caramello salado migliaia de cosas debemos solo capir ¿qué te gusta? 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 sí ¿qué te gusta? ¿qué? es la cosa importante tante volte si prendenla siempre vanilla y chocolate que son que los clásicos guarda de aquí los gustos no guardar las fotos porque luego parece todo bueno ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? este y este son iguales solo fotos diferentes o si no después hay fragolla chocolate o chocolate blanco ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? y tú ahí sabes tienes que coger uno que después no te empalara que no te descansas bueno no te descansas no puedes ir probando pero tú sabes que tienes que consumirlo eso lo podemos comprar ahora así vas consumiéndolo mientras vas haciendo algún ejercicio en casa sí sí trope te puede dar un poco fastidio y por supuesto en medio de estos cuatro porque cuando lo metes en shaker una volta los shaker y así diventa subito agua y puedes beber después cuando capiremos si te va bien o no te va bien estos cuatro fragolla es muy buena ah ya ya ah mira te regalo esto así te regalo uno y mette vedi 300 ml de agua vedi 400 ml de agua vedi 400 ml de agua mette agua dentro y después mette un musulino de esta aquí chiudi bien shaker una cosa que debes 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 recordarte siempre después de uso pulisca el shaker porque si no comienza a puro si si nunca suelta abuelas ya 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 suelta marquito con musculito marquito el fortachón ay dios camino para que te conozcan ahora con sus proteínas no hay quien lo pare marquito con musculito con musculito ay marco marco pero ahora si te vas a poner ya te sabes más bueno me estas diciendo malo no el sitio te vas a poner mucho mejor entiendes en el sentido de que ya tu estas ya bonitillo a ver te pones mejor vamos a ver si en este negocio nos hacen el favor de echarle un poquito de aire a la bicicleta si adonde hay ah si si mira lo hay dale pregúntale pregúntale tu marco es que a mi me da pena es que normalmente se echa ahí en petróleo no a donde esta gasolinera pero ah y también en el centro pero no vamos a estar yendo hasta el centro que quiere ir un momentito a pedi miren para aquí esta en el piso en el piso en el piso te dijo que si si aquí la gente son super chévere ah no te dijo que no que no hacía falta si pero bueno la otra la otra parte ay marco marco mira a ver hay que levantar este aquí pero no no ay dios mio nosotros si estamos perdidos en el llano tienes que sacarle la si si se que no sabes pero mira tienes que sacarle esto te caiste te diste duro si demasiado y ahora yo te ayudo a que marco ten cuidado no se cae de la bicicleta que esta bicicleta no se porque se cae de si tienes que aguantalo aguantalo no pero se sale ahora dios mio como es fácil este suceso como es allí te lo hacen como si siempre si el muchacho que esta ahí siempre te ayuda mira el marco ahora no vas a hacer que te sobrepase de aire ¿eh? ¿no? ¿no? esto pasa una pila de cuadras esto nos está echando aire ay dios mio que jovenía nos cae coño a ustedes esto le pasa una pila de cuadras una pila nosotros bajamos con eso resulta y recerte que había que ponerle otro aparatico más que tenía colgado ahí si dale ahora pon eso presiona ahí con esto con esto se presiona ay marco por dios vamos a tener que llamar al señor para que nos ayude increíble tan simple que es echarle aire a la goma mira esta fácil le pregunto para la próxima que yo venga a ver si no no si 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 vamos a entrar un momentico aquí a Perco o a Teddy que quiero comprar un molde para hacer un pastel imposible que estas tiendas aquí son salvavidas estoy buscando marcos en molde como el que tengo yo de hacer panetelas pero paseros dulces, tu sabes el flan pero el que te enseñe hace una semana que estamos en eso no, no, esos son cazuelas ah, míralos aquí, como estos sí, aquí también sí, pero este es el que se abre, ¿no? sí, yo tengo de ese que recuerda que salió este es para hacer el pie déjenme apurarme porque ya es oro ay, mira esto chiquitico sí, para hacerlo para cada uno muy poquito, ¿eh? mira donde, que estos pozolitos vienen de lo más bien para hacer flan ah, no, pero es plástico marco es engomado abajo pero miren, vienen con la tapa y todo esto es de silicona para tapar todas las cosas miren, entré ahora mismo aquí a Teddy o que empecé lo que quiero, ¿no? y miren, ya están ya los adornos las cosas de Pascua óyeme aquí se adelantan estamos adelantados adelantados no ha pasado ni el día de los enamorados y ya están las cosas de Pascua miren para esto que lindura ay, miren esto que bonito silencia lo ve lo ve y se enamora rápido de eso pero sí como hay bastantes conejitos y huevos estoy en esta área a ver si encuentro lo del molde para hacer el pastel imposible quiero algo así de forma de corazón pero no veo miren que bonitos los pomitos estos en forma de melón este y este en forma de fresa yo tengo pero uff ya hace como dos años y pico tres años pero de piña tiene la formita de piña ay sacaron los productos de pin ay que bueno porque no me acabía este pero yo antes todavía he visto estos ahora estoy seca como una lechuga pero me vendría más bien comprar la línea completa que bueno hasta para limpiar el piso ay que bueno miren para limpiar el piso la ducha todo 4 euros y este 3 euros ay que bueno ya se que aqui hay las hojas y que no sirve miren quién está aquí, el señorita Marta que me va a estar llevando un momentico a comprar la crema de esa derecha a poder, oye, parezco un moscón con los espacueros estos, me los voy a quitar no sé qué tiene el teléfono que está mal configurado, no sé ni qué hacer pero bueno, vamos a ir hasta allí rojo que te quiero rojo rojo vivo, vamos hasta Boricia, déjame ponerme el cinturón, hasta Boricia para... déjame ponerlas aquí para poder comprar la crema esa de leche, para poder hacer el pudín, pero no encuentro un molde estaba buscando un molde tipo corazón, pero bueno, ahora me da lo mismo chencha que lima, me da lo mismo cualquiera un molde para poder hacer el pudín, que no sea como el de la otra vez, o voy a tener que hacerlo otra vez, no en la cazuela es para ser imposible que te enseñe ese día, ¿te recuerdas? no sé, está como que válido esto en la pantalla, aquí yo me invito a buscar sus documentos, porque como vamos a pasar por el confín a Italia, para no tener que estar en el salido de esa última, pues yo tengo todo no es fácil lo que se plantea, señores, no es fácil me estoy mirando porque me siento extraño, tengo que comprar un tinte, para darle un tinte más oscuro a este pelo porque no está feo, pero bueno, no sé con estos tipos de pelucas hay que andar bien bien equipadas, bien maquilladas bueno, aquí estamos ya no, pero yo pienso que no increíble oye, ven, nosotros somos abidenos nos pararon dice, te invito, ustedes nomás que ven una negra y al momento no ay Dios mío, amor, relájate miren, ahora sí, yo te la que arreglé más o menos la cámara no sé, ahora sí me veo con mi color porque señores, no sé, de momento me veo que parezco blanca y blanca no soy yo soy negrita, negrita, negrita pero sí, miren las ojeras ahora hay que esperar ay, nos fuimos increíble siempre lo mismo, ahora se va por cinco minutos y de nuevo, controla ay Dios mío estamos encontrados con los policías el te invita, me llega, te parece que vamos a apagar algún fuego oye, me metieron a sufocar miren, ya estamos ya, casi llegando al negocio de los ingles ah, mírala aquí dejen, ahora si no me equivoco, me llevo la leche condensada es esta, en vez de la crema de leche ay Dios mío, no me había dado cuenta que miren lo que hay aquí esta es leche condensada, pero esta es como si fuera fanguito no sé si coger uno o dos, no sé cuánto cuesta esta porque no tiene precio 3 euros no, 3 euros la gran de leche condensada no, y esta es caramelizada esta piense que es 1.50 bueno, me llevo estos dos este es dos es que el saco de robo este no sé esta allí, vamos, metelo allí allí uno está escrito esto aquí es chiquitico, pero tiene de todo de todo, todo tiene especias lentejas este tipo de lentejas nunca lo he probado de este color ah, sí, yo creo que sí de este sí y este también este es el más común hay que vender en qué sale ay, empezaron a vender pelo mira amor, aguacate mira, me empezaron a vender pelo pero está más cara 5 euros ah, 50 kilos sí, bueno, está esa, que no es esa cosa pero esa que buscaba que yo buscaba qué cosa no sé qué buscaba esa cosa no, ahora si tú me matas yo no me recuerdo ya cuando llegué a la casa no, no buscaba ah, es esto, Raycon esto, la grama de leche ah, esa esa va solo buscaba miren cómo hay pelo nada, nos fuimos voy a comprar alguna lechita alguna mática ahí, más o menos ahí ¿eh? hay que rasparle esto en vida hay que rasparle algo ¿por qué? ay, Dios mío están grandísimos pero no sé si son buenos no tengo suerte con los aguacates últimamente miren el apio qué bueno está 1,90 al kilo pero está grandísima está como me encanta me encanta, me encanta miren las frutabombas pero estas frutabombas están que es un palo esto a quien tú le ves candela lo tira en plancha miren por aquí yuca malanga este no será ají cachucha no es como que se parece a la ají este de cuba este no será picante claro sí ah, frijoles negros ¿a cuánto? 3,50 3,50 sí, tranquilo sí ¿cuánto viene de posolito de familia? de donde compramos tiene medio kilo viene 1,70 1,80 1,70 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 sí vomito 1,70 ¿cambiona? todas estas rutas de polvo son comillas love vamonos vamos ch talking no venden Charlotte los que me gustan a mí aquí son moindas pero los tenemos los wares de la persona que me gusta sí te voy a pagar de una comida de una comida Amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto costaron esos 20 kilos? ¿Cuáles? De 20 kilos. ¿Riso? ¿Riso? 35. Ah, 35 euros. Ahora viene un kilo de... Miren, este aceite yo lo estuve viendo hace unos días en TikTok y dicen que es bastante bueno. No sé si es verdad o es mentira, pero sí se lo he visto a mucha gente. Sí, TikTok me ha recomendado un montón de videos de ese aceite. Yo, yo, TikTok. Miren, te invito por ahí averiguando cuánto cuesta es el saco de arroz. ¿Cómo se ha dicho? No he capito. ¿Se ha hecho algún descuento? ¿Rico, pero tú quieres hacerlo? ¡Claro! Yo ahora en India. ¿Tito, ¿dónde estás? Allora, ¿el riso? Te digo la visita. Si me entiendes. Si creas la visita. ¿Sur riso no tenemos guadagno. ¿Cómo no? No. Te puedo asegurar, no tenemos ni un euro en guadagno. ¿Riso vendemos solo para beber, porque nosotros guadagamos con otra cosa. Oye, ustedes no calculan el tembito. El tembito sí regatea. Ay, Dios mío, yo no puedo comer. Nos vamos a pagar y nos fuimos, que tengo que cocinar. Y quiero hacer el dulce ese. Oye, estoy encarnada en hacerlo. Bueno, de importar un paio para probar. Te importa la mostra, sí. Si tengo en cara, después tengo que dar a prender, solo para mostrarte. Ah, ya, búscalo. Si tú ves y si quieres. Pero no te demores, búscalo, dale, amor. ¿Lo echamos de acuerdo o no? Yo te importa. El tembito rápido vende. Si me puedes probar, sí, 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 sí. Vendo y vende, tranquilo. No, 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 no. Vendo esto. Para prender. Sí, 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 sí. Si me puedes probar, no, 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 no. El que no promociona, no vende. Pues visa, visa, tenemos otro costo. Ya conseguimos la mezcla de la panetela. Ese es para muffin, pero bueno, me sirve igual. ¿Sí? Sí. 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 Ah, 2.80, 2.88. Ah, ya te lo hiciste para el otro lado. Procede. Está uno en el penthouse. Uy, cómo está aquí la luz. ¿Qué está? Pues la mata. Sí, la mata. Tengo acerato. Rápido. Una comidita rápida. ¿Tienes pego una mandarina? Nos voy a enseñar algunas cosas que estuvimos comprando que yo creo que les enseñó en su mayoría. Te encanta el triqui triqui con uno. Dios mío, esto te lo es que me tiene traumatizado. Me encanta atarse conmigo. Mira, te veo aportoso. Alimenti, alimenti. Esta cosa me te lleva a mí a que me haces el bocato adentro. El tenvita pensaba. Mira, el tenvita. Yo pensaba que el tenvita había hecho algún aguacate aquí en el Ereico. Yo creo que te confundiste. Echaste un aguacate adentro. El bocate me confundí con mandarina. No, y eres papelito. Miren para acá. Y bueno, os viene aquí el rellero que tiene aquí el tenvita formado. Por aquí, tengo que volverla a repetir porque resulta y resalta que no se grabó lo que le estaba diciendo. Anteriormente. Este estuve comprando allí en Teddy porque no lo tengo. Y entonces como vamos a estar haciendo algunos dulcecitos de vez en cuando. Nada, me hacía falta. Por aquí huevo que ya no teníamos. Esto que les enseñé allí que es para hacer muffin. Pero bueno, para lo que yo quiero ahora mismo también me sirve. Huez, almendra. Estos bastoncitos, señores, que son súper, súper, súper riquísimos. Me recuerda de cuando yo estaba en Cuba. Que en el Coppelia. Cuando yo tenía más o menos la edad de Alessia. En el Coppelia vendían esto con helado. ¿Eh? Y miren, esto que ustedes ven aquí no es churre. Es que Alessia ayer andaba en modo tatuadera. Yo tengo toda la pierna tatuada. Estamos tatuadas hasta el pecho. Por aquí, esto fue lo que compramos en los indios. Que les había mostrado allí. Frijoles. Que también te dice que salía más económico comprarlo allí. Malta. Malta Guinness. Y bueno, las leches estas que también les había enseñado. Y las mandarinas. Yo creo que ya la gata no para más. Sí, ya. Se terminó todo. No hay más nada. Entonces, hermanas. Yo ahora mismo me voy a desemperiforear. A quitar la chaqueta. Ustedes saben. Acomodarme. Para ponerme como Dios me trajo a este mundo. Fresquecita como una lechuga. Y voy a hacer algo rápido y furioso. O no sé si hacerle, no sé. Algo así sencillito a los muchachos para que coman. No sé. No sé. Vamos a ver qué pasa. Pero dentro de un buen rato. Que ella esté como que más relajada. Que nadie me moleste en la cocina. Le empiezo a mostrar la receta del palo. Pastel Imposible. O el Choco Flan. Sí, creo que se llama así. Que eso también nos vendían en el Coppelia. Yo me he dado unos banquetes cuando niña con eso. Señores. ¿Qué recuerdo más bonito? Que ya. Eso no existe ni en los santos espirituales. Ahí en Cuba. Bueno, pues con el Coppelia. Como vendían eso. Esos vaquitos que les enseñé anteriormente. Y el Pastel Imposible. La gente se da en un banquete con eso. Con helado. Que por Dios la vida. Pero lastimosamente. En Cuba las cosas van cada vez más para atrás. No es fácil. Y duele decirlo. Pero es la realidad. Mira mi princesa. Proteína. Para ponerse fuerte. Enseñame lo que te dio el muchacho. Que te regaló. Por comprar la proteína. Y esto que me lo regaló el muchacho. Por comprar la proteína. Viste. Marco se va a poner foto a Sean. Reiko. Dale. Reiko que hace el pan. Saca el pan ese arriba del mueble. No. Miren lo que trajo la princesa de la escuela hoy. Ahora fue que lo vi. Otro dibujo más para el frío. Ya miren. Ya mira por donde van los dibujos. Ya no cabe más ni uno. Se puede tener esto. Pero vieron que bonito. Lo estuvo coloreando a ella. De los más bonitos. Y así vieron quedando. Esto es para cuando vengan las visitas. Que vayan picoteando algo. Les iba a empezar las recetas. Pero no tengo súper. Así que el manquito va a estar hiriendo un momentico rápido a Tush. Mira que no tenemos no. O sea que el suque blanco no ha comprado nada. Siempre. Nunca lo comemos. Sí pero consumimos poco. No es que consumimos frío tampoco. Conviene dar prender siempre. Sí pero el problema fue que el otro día hice el flan. Ajá. Por eso fue que se acabó rápido. Porque nos duró bastante un mes y pico o dos meses ¿no? Un mes. El café siempre cuento eso. La azúcar pliita sí. Y bueno. Ahora vamos a comprar en la tienda de Alexia. Miren como tengo aquí piti cleanings. Uy se me ha caído uno. Por aquí tenemos verduras, cebollas, juguetes, papeles y chedevita. Uy. ¿Y esto qué dice? Chegula, cebolla. Ah, yo chegula. Ah, ya. Gracias. ¿Cuánto es compañera? Déjame. ¿Cuánto le debo? Uno. Uno. Y dos. Sí, seis. Mamá, tú coge cuáles te gustan. ¿Esta? Sí. Ok. Esa es abajo. Gracias. Coge. Miren y todo. Y dame el dinero. Ah, verdad, ya me dio sin pagar. Te cambio. Gracias, compañero, por el cambio. En lo que el palo va y viene, ya que no tengo azúcar y el menosito fue a buscármela. Quería decirles que muchas me estaban preguntando sobre el tema de la monetización. Monetización. Se me fue el tour del canal. Que sí, gracias a Dios. Después de cinco o seis meses, ¿no? Sí, cinco meses porque fue en las vacaciones que yo que sabía lo del problema. Después de cinco meses, casi seis meses, volvimos a monetizar. Oficialmente tenemos comerciales. No les había dicho anteriormente cuando ustedes vieron que ya estaban haciendo los comerciales los anuncios porque estaba comprobando si realmente lo había hecho todo bien. Ya que anteriormente lo había activado, pero había puesto todos algunos datos mal, ¿no? Por eso no les había confirmado en los comentarios cuando ustedes me estaban preguntando. Muchísimas gracias a todos los que están apoyándome. Yo les digo, yo siempre me quedo sin palabras con ustedes. La verdad que no tengo cómo agradecerles que poniéndoles videítos para que ustedes se gocen al familión. Así que ya ustedes saben, oficialmente, después de cinco, casi seis meses, estamos monetizando. Miren un pie por ahí de tembita. Así que ya ustedes saben, gracias a una hermana virtual que me sigue desde mis inicios, desde que tenía el canal anterior. Y a una prima mía que vi en España que me dije, ¡ay, yo no dije nada! Pero sí, tengo que agradecerles también públicamente, aunque yo les agradecí en privado, ¿no? Pero la verdad que no hubiera sido posible volver a monetizar sin la ayuda de esas dos personitas que la verdad que son súper, súper final conmigo. Y se comportaron que por Dios la vida. Yo como que dije, bueno, cuando se pueda, se pueda, ¿no? Pero mi prima me dijo, vamos, ¿qué cosa que te hace falta? Y la otra hermana virtual también, poniéndome el dedo arriba. Y ya tienes que monetizar, no puedes subir videos así sin monetizar. Mira que te hace falta el dinero. Y ese dinerito que te va entrando, por lo menos lo vas cogiendo para lo que te haga falta. Y bueno, redondamente, a ver, redondadamente, bueno, eso mismo. Es verdad que como quiera que sea, a uno le hace falta, ¿no? Pero bueno, no es que tampoco me, hay como decirle, me fastidiaba, ¿no? No subirles nada, aunque no monetizaran, no, para nada. Sí, gracias a ustedes, el canal está yendo a Pululu, a Fur. Y ya dentro de poco, señores, lo que nos queda para los 100K es nada, 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 nada. Así que vamos a ver qué vamos a hacer cuando tengamos los 100K. ¿Es Raiko? Raiko anda en calentona ahí. Raiko anda en calentona. A seguir esperando que venga el menucito para poder hacer el chocoflan o el pastel imposible, como ustedes le llaman. No sé cómo le llamarán ustedes en sus países, así que déjenme dicho ahí en los comentarios cómo ustedes le dicen a ese tipo de dulce. Vamos a ver cómo queda porque es la primera vez que voy a estar haciéndolo. Ustedes saben que yo tengo mi problemilla con la cocina, con los dulces. Y yo como que no le entro mucho el agua al coco a ese sistema. Pero miren, ahora que los hijos de Raiko estuvieron trayendo una receta, ¿se recuerdan? Que nos trajeron una... Ahí estoy. Estoy más para allá que para acá. Es que no coordino, se me va el tour. Porque estoy en otra cosa, estoy con mi mente en otra parte. ¿Se recuerdan que les había mostrado en el video anterior de que uno de los hijos de Raiko nos había traído un libro de recetas, pero de recetas de dulces? Veganas. ¿No dije bien? Sí. Entonces, nada. Estuve comprando algunas cositas así para cuando empiece a hacer algunos dulces, yo compartirles a ustedes. Y también, Jaquel, también empezó a compartirles a ustedes recetas eslovenas. Y así cambiamos un poco la dinámica en los videos y este año. Esperemos que este año sea de muchas cosas buenas más. Ya que empezamos con el pie derecho, mi amor. Y tenemos que seguirlo así. Oye, como están abasteciendo las tiendas, ya que fue lo que trajeron, señores, en la tienda. Mandarina, 13 euros. Oye, pero qué caro es. Ni los chinos. ¿Qué compró Marco? Mandarina. Marco acaba de perder el dedo. ¿Con qué fue Marco con la puerta? Ay, Dios mío. ¿Eh? Que vi el cielo sin guardia. No, bueno. Miren, con esto. Para que no entiendo cómo Marco chora con eso siempre. No acaba de entender. Uy. Tipo. He hecho la mejor comida del mundo. Y es la que se hace con cariño. Señores, metí pescado con esta comida. Sencillita, pero miren, sustanciosa, rica. No hay nada de carne ni nada de eso. Porque si la belleza cansa, imagínense la carne. También cansa. Hasta el chisme también cansa. Nada, les enseño. Así que de verdad, buen provecho. Ahora les voy a enseñar este platillo exquisito. Miren para esto. Vacilen, qué comidaza. ¿Vieron? La mejor comida. Nada, señores. Buen provecho. De verdad, estoy haciendo una tortilla con cebolla y perrito. Y la verdad que me llevó a Cuba. Bueno, ya aquí tengo azúcar, los huevos, crema de leche. Este es leche evaporada, pero no sé si lo voy a estar echando. Pero bueno, ya les enseñaré. Esencia de vainilla. Leche por aquí, normal. Esta es la vacía del azúcar que tengo que vaciarle aquí. Y este es un abridor que estuve comprando. Uf. Yo creo que... Uy, Dios mío, qué hipotético. Fue una de mis primeras compras en Chain. No sé, no me recuerdo bien, pero bueno, sí. Más menos. Ay, Dios mío, qué hipotético. Que es para abrir latas. Así que lo vamos a poner a prueba así. Ahora la lata de leche evaporada. Ahora sí tengo todo preparado. Voy a estar haciendo primero la mezcla del flan y después la de esta. Así que los voy a enseñando paso por paso, posiblemente... Uy, qué hipot. En cámara rápida, con una musiquita de fondo y así ustedes van viendo las recetas rápidas. ¿Qué cosa? Tener la tienda. Ah, ok. ¿Juego? ¿Un poco? No, ahora yo no puedo jugar princesa que voy a hacer el minuto. No, suña cuando terminamos, cuando terminamos. Ah, ok, ok. Vamos a jugar suña. Ah, ¿me van a pintar suña? Sí. Ok. No, después yo no puedo pintarte los... ¿Y hoy puedo pintarte las uñas? Ah, no. Ah, no sé, depende. Ah, no sé, depende. Ahora vamos a hacer el caramelo, pero no lo voy a estar echando ni agua ni nada. Yo espero que él se derrita por sí solo. Y como siempre les digo, aprenden que yo no soy eterna. Ni tampoco soy cocinero, ni masterchef, ni pastelera. Ahora vamos a estar haciendo la mezcla de esto, que aquí dice que tiene que ser un huevo, 100 milímetros de aceite y 150 de agua. Aquí está todo completo, así que vamos a mezclar. Les voy mostrando rápido y furioso. Vamos a ver cómo es tu área, porque... Ah, miren, si trae esto y todo para hacer los muffins. Vamos a dejarlo calcado. No, princesa, no, si no lo voy a hacer ahora. Hasta el chocolate y todo. Ten cuidado, la fama es del servidor. Ay, es que me gusta, es que me gusta. Vamos a ver. ¿Puedo yo llevarte? ¿Puedo? No, princesa, porque tengo un fondo. El aceite. Uy. Yo creo que está demasiado aceite. El agua. Y el huevo. Esperemos. Ay, se cayó la cáscara. Ay, Dios. Ya empecé. Ya empecé. No sé si son ideas mías, pero... Esto me huele mal. Ay, espérate. Si yo te llamo. Fíjense, si yo no soy ni pastelera ni nada, que yo no me acordaba que había comprado esto. ¿Vieron? Increíble. Entonces, ya la mezcla de esto está listo. Y esto dice que se cocina, hay que dejarlo por 20 minutos en el horno. Entonces, el flan es una hora, ¿no? Quiere decir que lo dejo por 30 minutos y después a los 30 minutos le echo la mezcla para que complete la agua. Bueno, para que complete los 50 minutos. Y así, completo la agua. Entonces, estas cositas vamos a guardarlas. Porque si un día de esto hacemos un muffin de avena con platanito, ustedes saben, aquí como más o menos hay que cogerle la vuelta a la dulcería. Pero sí, lo guardamos. Una vez que el caramelo está así, vamos a echar la mezcla. Ay, Dios mío, ¿qué que más me ha dado? Ahora le pongo papel de aluminio. Y ahora sí. Vamos a echar la otra mezcla. Así viene quedando cuando le echo la mezcla. Pero dicen, no me crean, que automáticamente se divide. Así que esperemos que sea cierto. Por eso es que le dicen, va a ser imposible. Yo les voy a despedir el blog hasta aquí. Porque esta que está aquí, está cansada. Bueno, no estoy cansada, pero no sé. Como que tengo el cuerpo, no sé. Aquí anda el melocito. Que se estaba haciendo un té antes de acostarse. Nada. Espero que les haya gustado el blog de este día de hoy. Va a mortificar al mango. Nada, familia. Espero que les haya gustado el día de hoy. Ay, ¿cómo es? Ay, Dios mío. Luz para ese espíritu. A la mierda del día. Nada, familia. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Que hayan pasado un bonito día con nosotros. Con el mangón. Que dentro de poco se va a poner doble, triple a mangón. Camino para que lo conozcan. Y nada. Recuerden que se les quiere un montonazo y de corazón. El chocoflan o el pastel imposible. Me lo está haciendo imposible. Sí, señor. Él todavía no se ha hecho. Entonces, yo les voy a mostrar la toma. Como quiera que sea en este mismo video. Pero, mañana es que se los voy a mostrar. No sé si me hago entender cómo es la situación, ¿no? Mañana por la mañana, yo lo abro y se los muestro, pero se los pongo en este video. ¿Captaron la idea? Bueno. Nada. Se les quiere un montonazo. Nos vemos en el próximo vlog si Dios quiere y desea vernos nuevamente. Y espero que esta princesa, pelirrojinegra, pelirrojinegra, pelirrojinegra. Hasta la próxima. Baby. Uff. Salió medio extrañito el chocoflan este. Esperamos que esté rico. Pero, bueno. Se hizo. Es lo más importante, pero.